¡Arriba! ¡Arriba! ¡Este es un rico pompina! ¡Arriba, flacernos! ¡Pam! ¡Caldas, cuy! ¡Sí, señor! ¡Pan aquí! ¡Vamos, vamos! Chiquilla bonita, dueña de mi vida Chiquilla bonita, dueña de mi vida Si algún día me faltaras tus unir por el culo Si algún día me faltaras tus unir por el culo ¡Este es! Chiquilla bonita, dueña de mi vida Chiquilla bonita, dueña de mi vida Si algún día me faltaras tus unir por el culo Si algún día me faltaras tus unir por el culo ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! Y esa guantecita Javiercito Alca Pelayo Quispe Si tú me quisieras, linda Rosita Si tú me quisieras, linda Rosita ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica pajarrita? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? A ver, levanta la mano ¡Ay, ay, ay! ¡Se citará yo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tanquea, tanquea! ¡Unión Producciones! ¡Sí! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡El Liceo de Lima! ¡Y te chale que llantzle! ¡Cachicamu, gаничayamu! ¡Luzo y Aquil quarichato! ¡Mamai, a Naitra! ¡Cachicamu! ¡Luzo y Aquil quarischato! ¡Mamai, a Naitra! ¡Cachicamu! ¡Arriba losbajardinos! Constantino Robles, Panchito Céspedes ¡Vamos! 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 ¡Qué lindas mujeres! ¡Habéis de la fiesta! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Que suenen las formas! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Mamacita! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito el aperativo! ¡Jaiguito! ¡Vamos! ¡Vamos Carlito Curi! ¡Ya nos vamos! ¡Arriba las manos! ¡Levanta las manos! ¡Ciepsirante la botella! ¡Prepara el pipe! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga! ¡Que siga, que 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 siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Gracias, esas palmas! ¡Gracias! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga, que 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 siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Gracias por las palmas! ¡Gracias por las palmas! ¡Gracias Perú! ¡Gracias!